El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, señaló este miércoles que el próximo 12 de abril era la fecha límite para la aprobación parlamentaria del acuerdo de salida de la Unión Europea. De lo contrario, el Reino Unido se retiraría del bloque o tendría que firmar un largo retraso. Juncker señaló en el Parlamento Europeo que el 12 de abril es la última fecha posible para la aprobación del acuerdo de salida. Precisó que después de esa fecha, el Reino Unido se enfrentaría a un Brexit sin acuerdo, pero que el bloque comunitario no echaría a un Estado miembro, en referencia a la posibilidad de una extensión prolongada del artículo 50. De esta manera, el presidente de la Comisión Europea rechazó la solicitud de la primera ministra, Theresa May, de una corta ampliación del periodo de salida de la mancomunidad para ganar tiempo y buscar la forma de desbloquear su plan de retiro en el Parlamento, que ha sido rechazado en tres ocasiones. Si la primera ministra logra un acuerdo parlamentario antes del 12 de abril, el Reino Unido seguirá siendo un Estado miembro de la Mancomunidad hasta el 22 de mayo para permitir que se apruebe la legislación de retiro necesaria. Notimex.